bienvenidos muchachos al vídeo de hoy en el vídeo de hoy por fin el vídeo que todo está en el vídeo más feliz de la historia futbolito vamos a ver a boca en la bombonera vamos vamos felices si claro claro como no estar feliz de un estadio que no está completo un partido que honestamente va a ser de mierda aún así es importante decir lo siguiente bien la bombonera es conocido como un estadio histórico en el fútbol el mejor estadio argentino si los futbolitos tienen el placer de ir se pasa también yo la cagué yo he hablado demasiado mal de este estadio y de dicho equipo y de dicha afición yo veo fútbol con los ojos obviamente la victoria que le hicimos en el 2018 3 a 1 9 12 creo que es la mejor victoria de la historia del deporte argentino eso es así entonces hoy a mí me toca ir un poco a la incógnita porque lo primero que hicimos aquí es que nos dijeron hey bro se que va en boca y dice esto es una de ten cuidado entonces miren cómo voy a la bombonera voy así bien cuánta gente creen que me pueda reconocer así muy poca muy poca muy poca muy poca muy poca muy poca imposible yo voy así así que ya saben vamos a ver vamos a un conteo si hay gente que me reconoce y lo grabamos lo ponemos en el conteo pero vamos a la bombonera por primera vez boca versus unión si caballi mete gol hoy es un padre ahora si caballi no mete si caballi no mete gol no si si boca pierde si boca pierde bueno estamos ya en la previa de boca unión tengo noticias tengo noticias acércate gente la 12 es el nombre por el que se conoce a la hinchada de boca juniors si bien este nombre se emplea para la hinchada en general se le asocia más a la barra brava del club conocida por ser una de las más grandes y coloridas del mundo así como también por los innumerables hechos delictivos en los que participaron sus integrantes para la barra brava para la famosa 12 will va para la 12 will va para la 12 si este es mi último vídeo en la historia de los futbolitos que se sepa que no valió la pena no valió la pena para nada voy voy totalmente escondido espero que no pase nada pero literalmente voy a la 12 a la brava no le pasa nada porque anda con un bostero entonces que lo vean con un bostero yo van a saber que de lo suyo yo lo voy a proteger pero tú no enseña mucho otro bostero no se nota que es un bostero de ahí así que vamos a ver qué pasa yo creo yo confío que no no vamos a pasar nada pero sea lo que yo diga vamos 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 bueno gente estamos aquí en la previa pasó algo muy raro pasó algo muy raro y es que hubo una persona que no nos pidió fotos pero cadente porque se tiró nos pidió tirar una foto para todo nada más fue un poco turbia la situación la verdad fue un poco raro yo le dije que no por lo primero que yo pensé que él puede enviar esa foto y decir que lo que mira como se ve tiene los lentes tiene la gorra tiene los brillos entonces bueno vamos a ver yo creo que no va a pasar nada pero hay que confiar ojalá sea un día de disfrute y ya y y y y y y ustedes quizás se estarán preguntando qué hace willy en la platea si él dijo que iba a estar en la barra la realidad es que me cagué le escribí a la gente de tnt sports art y nos salvaron a mí a vincent y nos llevaron a una cabina especial que tenía para ver el partido y así la vida de willy no corría peligro gracias tnt sports argentina y y y y y y Yo te sigo a todas partes, cada vez que triunfar. Como la afición es cierto lo que dicen de Boca. Para el que nunca ha venido a Boca, nosotros desde afuera siempre se ve eso, se oye eso. Que Boca tiene la mejor afición, etc. Nosotros salimos un ratito a la platea chat y eso fue una locura. O sea, la cantidad de gente cantando. Bueno, aquí me explicaron que la gente que está en la Barra Brava ni siquiera ve el partido. O sea, viene a animar. Claro, de espalda. Es mirar que vos estés cantando. Dale Will, ¿por qué no cantás? Devin, se le te pasa activa. Igual pasan todas las ganchas. Lo Barra Brava de todas las ganchas. Es verdad. Se cuelga la paravalancha y no hay. Increíble. Gol de Boca, efectivamente Gol de Boca. 1-0. Gran centro de barco. El colo. Buen remate de Cavani y ya después Rojo. Tres jugadores que fueron clave para que lleguen a la final de la Libertadores. Pero al final Rojo se la pierde. Así es. Gol de Unión. Lo hizo Luna de Ale. A los 41 minutos, casi 42. El partido está uno a uno. Lo empató el equipo de Kili González. Golazo. 1-1. Boca, Unión. Unión empata con 10. Increíble eso. Increíble. Pero lo vinieron a agredir. Si le vinieron a decir algo a Will, está mal. Pero entiendo que tiene que ver con... Yo había visto que vos jugabas un poquito para el lado de River. O por lo menos antes. Hoy no puedo decir que si es un fact o no. Pero pará, pará. ¿Quién es el equipo más grande de Argentina? Sí, dale. Con la cámara apuntada. ¿El equipo más grande de Argentina? Sí. Icedrona se fue. Lobos. 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 Mira cómo salió, eh. Salió bien, eh. Muy bien. Muy bien. Vincent, el equipo más grande de Argentina. Pase. Vos quita. Vamos a ver qué tal la tribuna. Se oye ya, eh. Qué loco, eh. No, no. No. No, no es posible. No, para mí no puede pasar nada. No, no puede pasar nada. No, no puede pasar nada. No. Vamos a verla. Me toca a mí verla ahora. La realidad es que... A mí me tiene aquí y odio, pero bueno. Vamos a verla. Es una locura, es otra cosa, es emocionante realmente ver a toda esa gente. Está hablando de un partido que realmente no tiene tantas elevaciones, no tiene tantas importantes. Ya más si te explota la calle. Increíble. No, esto es increíble de verdad, es una experiencia de pocas veces en la vida y estoy asombrado. No dijeron nada, ahora yo estaba bien camuflajeado, estaba arriba así, nadie me podía ver, pero muy chulo la increíble, gente vieja, gente joven, todo el mundo gritando. Bueno gente, así ha llegado el blog de Conociendo la Bombonera, ha sido una experiencia muy chula, el ambiente fue otro nivel, es loco. El ambiente, la afición que tiene aquí es increíble. Yo creo que traje suerte, porque en el momento que bajé a la tribuna, gol, de una, así que la pasamos genial. Si tú no hubieras bajado a la tribuna no hubiera habido gol. Es un facto. Increíble. Sí, sí, no, la realidad es que fue genial esto, excepto ese uno que me barrió, bro, ven, vente a Domi. ¿Cuándo sale este video? En dos días, ¿no? Domi, vente a Domi. En dos días, personal, Mister Vincent PG. Claro, y no se acuerden, obviamente, este blog literalmente se hubiera ido a la mierda si no hubiera sido por TNT Sports. Así que gracias a todo el equipo de producción que está aquí atrás, el videógrafo ese y toda la gente. Al que videógrafo que tienen, es muy buen videógrafo que tienen. Así que gracias señora, de verdad, porque imagínense si Willy hubiera estado en aquella barra, o sea, hubiera sido imposible. Así que lo queremos, sé de pie en los bolitos, gracias TNT Sports. Chao, chao, chao.